Hola, estamos en Putúfala. Hoy viajamos para conocer una aldea que data aproximadamente 200 años desde la época correspondiente a la conquista de Miscoviejo por Pedro de Alvarado. Hola, estamos en Putúfala. Y el lugar también fue conocido como Palo de Páxte, que en su traducción en cachiquel antiguo es chiciaco. A través del tiempo fue evolucionando su nombre y fue llamado Puluc, en honor al apellido de los habitantes de este lugar. Fue hasta la fecha de 1910 cuando fue establecido con el nombre oficial Montúfar, en honor a José Batriz Montúfar, un poeta muy conocido en Guatemala, escritor, militar, ingeniero, destacado por sus poemas que se escribieron acá en Guatemala. Al conocer estas aldeas de Guatemala es algo impresionante ver su cultura y la gente que es tan amable. Las personas de esta aldea son muy amables y saludan con un buenos días, porque en algunos otros lugares se ha perdido ese respeto, pero en este lugar se ve esa tranquilidad y ese respeto hacia las demás personas. Así es como varias personas tienen que sufrir todo este paso de transporte en el paso de esta aldea. También se puede transmitir todo este transporte en economía, porque las personas pueden bajar a debilitar de su economía que ofrecen. Algo que viene Guatemala es ver que las familias en sus propios terrenos tienen cosecha de algún producto, que son de la fecha. En el caso de Montúfar hemos visto los focotes. Son cosechadas para los meses de octubre y noviembre hasta diciembre. Las personas bajan de diferentes cantones para poder llegar al centro y llevar toda su mercadería. Eso se puede transformar en comercialización y economía para este lugar. La comunicación entre departamentos es algo importante al conocer esta parte de San Juan Zacatepeque, que tiene acceso hacia el departamento de Quiché y Pasabera Paz. Son dos rutas alternas que comunican para estos departamentos. El camino es largo, el calor se siente fuerte y es agotador, mientras que las familias buscan en este lugar acceder a un trabajo digno. En el transcurso de la carretera, ya para salir de Montúfar, nos damos cuenta que las personas crean locales para poder darlos en alquiler y así otras personas puedan comercializar sus productos. Pero, ¿por qué varios cierran estos locales? Es como en la parte de atrás se puede observar que dice se alquilan locales y nadie quiere hacer uso de ellos por la distancia que se encuentra. ¿Qué está pasando? ¿Acaso las familias prefieren ir al centro de Montúfar porque los precios son más accesibles? La situación que se vive en algunas aldeas de Guatemala es bien complicada. Vemos en este caso que tienen alquileres de locales. Podría ser que por los ingresos de las familias y el tránsito vehicular, uno de los factores al no ver afluencia de personas para poder comercializar, las personas prefieren cerrar estos locales. Durante el camino hemos encontrado una piedra de jade con un color muy hermoso. Esta carretera que conduce a las Verapaces se caracteriza por tener de este tipo de piedra donde muchas personas hace mucho tiempo trabajaron este material para elaborar distintas cosas. Y solo aquellas personas que tienen acceso a la tierra pueden obtener lotes. Y en esta época se puede degustar de ese delicioso elote asado y de diferente forma de preparación. Solo las familias que tienen tierra tienen la posibilidad de tener alguna cosecha. La seguridad que se vive en los pueblos es algo único porque ellos mismos hacen justicia con sus propias manos. Aquí le llaman vecinos organizados. Hace mucho tiempo en este lugar la violencia era muy alta. Entonces las personas se organizaron para poder hacer justicia con sus propias manos. Es por eso que Montufar, un bello lugar tranquilo donde las personas te acogen y no se ve esa violencia como en otros lugares. Aquí las personas te protegen y es prohibido robar o hacer algún acto de vandalismo porque de lo contrario las personas se organizan para poder sacarlo. El comercio que se da aquí es algo bonito y especial. Las personas se detienen en sus vehículos para comprar todos sus productos que necesiten y así pueden seguir su marcha. Llevan un rumbo quizás sea largo o quizás sea corto. Pero se detienen y compran lo necesario para poder llevárselo. En aquel lugar las personas bajan desde esas montañas para poder venir hasta esta aldea. Y las personas así es como se reúnen. Aquí están las filas de todas estas motos para poder venir a comprar y degustar un poco de todo esto lo que ofrecen acá en el centro de Montufar. Aquí en Montufar vendemos los mejores chicharrones de Guatemala así que están invitados todos a pasar a este lugar. Y los granos básicos que muchas personas vienen a traer para poder llevárselo hacia distintos puntos. Esta señora está comprando unas flores para llevárselo. Está negociando poder llevárselo y adornar algún lugar de su casa. Varios vehículos se paran para poder comprar. Él está platicando y le está diciendo acerca de algunos productos que venden acá. Aquí la comida tradicional es el pinol de gallina. También se degusta de unos tones. Son tortillas y en la parte de adentro llevan frijol. Nos encontramos con doña Josefina. Ella es una persona que viene a vender sus deliciosos tones. Son deliciosos tones y yo los preparo con masa, frijolitos freídos y vendo todo el día acá en la aldea de Montufar. Y también vende un delicioso revolcado. Los tones son muy tradicionales en este lugar. Son parte de esta bella aldea de Montufar. El mercado es tan pequeño que son pocos los locales que tienen. Y es por eso que las personas recurren a vender en las orillas de la calle. Estamos viendo que la población sigue creciendo. Y estas aldeas van a seguir expandiéndose a lo largo del tiempo. Desde aquí siempre van a ser bienvenidos. Cada la gente estamos reunidos también. Acá si no hay ladrones y nada nos pueden venir a visitar. Cualquier hora también pueden estar tranquilos que aquí no les pasa nada. Montufar es un bello lugar en donde la tranquilidad de las personas se ve y se vive a diario. Y en estos pueblos siempre mantendrán sus costumbres y tradiciones. En donde las personas se reúnen todos los domingos con sus familiares a poder compartir en el parque. En esta región se dio mucho Paiste. Por eso fue el nombre que se le dio a este lugar al inicio. Se dice que el árbol de Paiste viene del continente asiático. No hay una fecha exacta en donde indique que vino acá a Centroamérica. ¿Por qué se habrá dado tanto Paiste en esta región? Quizás por sus tierras. Las tierras que posee Montufar son extensas. Y al explorar esta parte nos hemos dado cuenta que tiene demasiados árboles. Es por eso que tal vez en ese momento las personas vieron el Paiste como una oportunidad. Una oportunidad para poder comercializarlo. En toda esta región se puede dar este tipo de Paiste. Cuando se da su cultivo, este llega a formarse aproximadamente a 30 centímetros. Luego se hace el proceso de secado para poder obtenerlo. Y ahora todavía en Guatemala se sigue utilizando el Paiste. La historia ha quedado marcado en distintas partes de Guatemala. Y como vemos hoy Montufar que a través del tiempo en aquel momento le nombraron Puluc. Y es sobre los apellidos. Y aparte de eso las distintas aldeas que se encuentran a su alrededor de San Juan Zacatepeque. Que tienen una fecha específica donde conmemoran al patrón que les corresponde. Y aquí lo celebran el 2 de febrero. El día de Candelaria es su festividad. Las personas también vinieron a disfrutar y a convivir con toda la familia. Todos los niños estaban sorriendo y felices. Es porque recibieron un pedazo de pastel y un delicioso pan. La siembra que han realizado en estos pueblos es algo que caracteriza a la región de San Juan Zacatepeque. La cosecha del maíz que se da en tiempos específicos y que dependen del clima. Son las personas que tienen extensas tierras. Tierras cultivables, tierras fértiles para poder tener algún tipo de cultivo. Hemos llegado al final de este recorrido y el silencio en las calles se nota. Y las sonrisas de los niños alegran el día. Si te gustó este video no olvides suscribirte. Vamos a seguir llevándote más contenido de otros lugares. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!